Los últimos minutos de Sin Distancias nos acercamos a la antropología para conocer el mundo que nos rodea. Nos ayudan siempre los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Los actuales problemas de convivencia entre culturas, en un mundo, por otro lado, cada vez más multicultural y diverso, nos llevan a reflexionar hoy sobre interculturalidad para conocer la distancia entre la utopía y la práctica. Las profesoras Walter Mullauer y Carmen Osuna, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, han invitado al filósofo José Ignacio López Soria para dialogar y reflexionar en voz alta sobre este tema. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estamos hoy aquí reunidos, José Ignacio López Soria, que viene de Perú y es filósofo, Carmen Osuna Nevado, y yo, Tráudemilo Asexta. Hoy queremos hablar con José Ignacio López Soria sobre el tema de la interculturalidad. José Ignacio es filósofo y trabaja actualmente en la UNI, en la Universidad de Ingeniería Nacional de Lima. También ha sido directora de la OIE, que es la Organización de Estados Hiperamericanos. Y, bueno, ha enseñado en varias universidades y es doctor de filosofía y doctor de historia. Espero que te he presentado más o menos, es que sé que es muy poco de toda tu trayectoria. Has escrito muchísimos libros, pero hoy te queríamos preguntar un poco sobre ese texto que escribiste. Es una bibliografía sobre la interculturalidad. Buenos días. Buenos días. Con mucho gusto. Comencemos con la conversación con ese texto. En realidad, cuando, después de una experiencia rica, intercultural, que me tocó vivir durante varios años en el mundo árabe, con gente además procedente de muchos países, no solamente del mundo árabe, sino de países africanos, asiáticos, europeos, latinoamericanos, etc. Me fui poco a poco convenciendo de la importancia de la interculturalidad, además del ambiente propio en el que vivíamos, que era compuesto también por personas de muy diversas procedencias, de la importancia de la interculturalidad y comencé a trabajar desde una perspectiva fundamentalmente filosófica el tema de la interculturalidad. Y una de las primeras cosas que hice fue un poco hacer una especie de rastreo de cuánto se había avanzado en el tema, en reflexión sobre el tema. Y el fruto de ese rastreo es precisamente esa primera aproximación bibliográfica al tema de la interculturalidad, cuando todavía ese tema estaba muy poco trabajado. En realidad, en estos veinte años o veintitantos años que han pasado desde entonces, la bibliografía tendría que ser ahora un libro entero solamente de bibliografía, de fichas bibliográficas sobre el tema. Entonces comencé a trabajar este tema. Yo quiero invitar a Carmen, que ha trabajado más que nadie, de ese tema en nuestro departamento. Por eso estoy muy feliz que has venido hoy con nosotros. Y claro, como somos de antropología, te vamos a traer un poquito más a la práctica. Yo precisamente, a raíz de lo que comentabas, bueno, buenos días a todos, te quería preguntar, claro, has dicho, desde una perspectiva fundamentalmente filosófica. ¿En qué sentido, entonces, o cómo hablarías, cómo comenzarías tú a hablar de todo este tema de la interculturalidad desde tu perspectiva? Claro, yo desde mi perspectiva comienzo, efectivamente, como perspectiva filosófica, se trata fundamentalmente de la filosofía que trabaja con conceptos. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es definir el concepto mismo de interculturalidad, entre otras cosas, para no confundirlo con el de multiculturalidad. Multiculturalidad es la convivencia en un mismo espacio político, geográfico, etc., de diversas culturas, pero que pueden odiarse entre ellas, ¿no?, y pueden matarse entre ellas, en definitiva. El espacio es multicultural, pero no está definida la relación entre esas diversas culturas, o diversos pueblos, diversas etnias que viven en ese espacio. La interculturalidad, yo la defino fundamentalmente como una convivencia, en primer lugar, digna, y por lo tanto no hay explotación de unos por otros, es decir, no hay utilización del otro como un medio, y no como un fin, como debe ser en la perspectiva kantiana, no es cierto. En segundo lugar, como una perspectiva enriquecedora, es decir, es entender al otro como una ventaja de enriquecimiento, de enriquecimiento mutuo, además, en la relación, en esa acción comunicativa, digamos, entre uno y los demás, y finalmente, no solamente enriquecedora, sino gozosa, es decir, el considerar que el hecho de que el otro sea diverso no es una desventaja, es una ventaja, porque me permite, en definitiva, gozar, gozar más, porque, naturalmente, en el fondo de esta consideración hay una visión de carácter antropológico, pero diríamos de antropología filosófica, no de antropología descriptiva a una determinada realidad, sino de antropología filosófica, es decir, de una determinada concepción del hombre, la consideración de la persona humana como un ente esencialmente dialógico, si las personas somos como tales, como personas, somos dialógicos, no somos monológicos, y por lo tanto estamos conformados dialógicamente, y si estamos conformados dialógicamente, entonces la única manera digna de ser persona es serlo dialógicamente, entonces, por ahí van, diríamos, la parte más teórica, y eso es lo que considero como utopía de nuestro tiempo, y lo considero, si quieren ustedes, como para aterrizar más después en la realidad, lo considero como utopía de nuestro tiempo un poco por lo siguiente, porque si uno se fija, cada vez más personas, estamos más envueltos en ambientes multiculturales, no necesariamente interculturales, en el sentido de este intercambio gozoso, etc., pero sí multiculturales, en cada uno de nuestros espacios, y consiguientemente el ideal, si es que vivimos en espacios cada vez multiculturales, es que vivamos plenamente, diríamos, esa multiculturalidad convirtiéndola en interculturalidad, convirtiéndola en una convivencia digna o sosa, etc., de las diversidades. Y si piensas, como aprovechamos que has venido aquí desde el Perú, ¿cómo funciona eso en la vida práctica? Tú tienes experiencias en las universidades, ¿cómo se ve ese trabajo con la interculturalidad? Yo diría que hay en el Perú y en otros países, en los países del mundo andino, además, este tema se ha planteado con una acuciosidad y con una fuerza, tal vez mayor que en otras áreas geográficas, por las condiciones características del mundo andino. En el mundo andino, como sabemos perfectamente, conviven, no necesariamente de manera armónica, más bien de manera no armónica, pero conviven diversas culturas, ¿no es cierto? Entonces, en este mundo andino, se plantea el tema muy concretamente, y se plantea el tema a nivel del Estado, se plantea el tema a nivel de la educación, etc., en el mundo de la educación, que es el que preguntabas, yo diría que hemos dado algunos pasos, pero nada más que algunos. O sea, el recorrido todavía es casi infinito. Estamos dando recientemente los primeros pasos. Se han dado más, como he sabido, pasos en la educación primaria, más que en la educación secundaria, y en la educación secundaria más que en la educación universitaria. En la educación universitaria casi no se ha avanzado nada, pero hay algunas experiencias ya. Yo me quedaba pensando en lo que comentabas al principio, que está relacionado, y a su vez está relacionado con lo que te preguntaba Traude también, ¿no? Decías pensar la interculturalidad como, pues no utilizar al otro como un medio, una ventaja del enriquecimiento, cuestiones que nos llevan, digamos, un poco a la cuestión que ya comentabas también de la utopía, ¿no? Entonces, decías ahora, a partir de la pregunta, que se ha avanzado muy poquito. Entonces, la pregunta, digamos, es en este pensamiento, si quieres, teórico sobre este concepto, ¿dónde quedan? Lo hablábamos antes hace un ratito, ¿no? En el rato que hemos compartido. ¿Dónde quedan las relaciones de poder? ¿Dónde queda la desigualdad estructural? ¿Qué pasos hay que dar en ese sentido de reconocimiento de esas desigualdades y de esas relaciones de opresión innegables, ¿no? En cualquier contexto, ¿no? No solamente también aquí en España, por supuesto. Como les decía, hay sobre este asunto, en primer lugar, un debate teórico sobre el problema y después, naturalmente, hay prácticas concretas sobre él, ¿no? El debate teórico está en si deberíamos acentuar de tal manera los problemas del reconocimiento, los problemas del reconocimiento del otro, de que es diverso, de su cultura, de la valoración de su cultura, etcétera, incluso la consideración del otro como valioso, todo lo demás, o si nos quedamos ahí y olvidamos el tema de que, además, hay desigualdades muy significativas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del acceso a los medios, desde el punto de vista del poder, etcétera, ¿no? Entonces, hay un debate teórico sobre el tema y hay diversas tendencias frente a este debate teórico. Para mí, creo que, en realidad, hay que conjugar las dos cosas, ni pensar que solamente con el tema del reconocimiento resolvemos los problemas, porque, además, está efectivamente el tema del poder. Y, mientras no se resuelva el tema del poder, el tema del reconocimiento queda un poco sin fundamento. Y, por lo tanto, es necesario resolver el tema del poder, y el tema del poder es el tema de la distribución del poder. Es decir, el tema de la participación, en definitiva, en las decisiones, el tema del reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos, el tema de la justicia en las relaciones sociales y, por lo tanto, en las relaciones de producción, para hablar en términos un poco antiguos, si quieren, ¿no? Pero, de tal manera que eso fuese caminando hacia una sociedad equitativa, también. No solamente una sociedad que reconoce al otro, sino una sociedad equitativa, como digo. En el descanso que tuvimos antes, Carmen, has dicho una cosa que a mí me llamó mucho la atención y creo que es importante decirlo, cómo se transporta eso al aula, ¿no? Y tú dijiste que habrá que hacer los niños conscientes de sus... Sí, estábamos hablando de esto, precisamente, ¿no? Y cómo, pues, existe, tenemos como una tendencia, no sé si estás de acuerdo, a dividir entre teoría y práctica cuando, en verdad, todo está constantemente relacionado, ¿no? O sea, es una división como muy, no sé, a veces... Ideal. Ajá. O como, sí, artificiosa, ¿no? Yo creo que las divisiones ayudan para poder pensar, pero luego la práctica nunca es así. Claro, no. Claro. Y entonces hablábamos de cómo estamos hablando del contexto educativo escolar, ¿no? Y como una de las cuestiones que yo había visto en escuelas, de lo que había visto, me había llevado a reflexionar la importancia, digamos, de reconocer cómo las relaciones sociales conllevan relaciones de poder y las diferencias estructurales y cómo los niños muchas veces, los niños y las niñas en aula, son mucho más, digamos, abiertos y mucho más esponjas, decía, a reconocer este tipo de cuestiones y cómo deberíamos volcar, creo que, esfuerzos para dejar de disfrazar estas cuestiones y no decir, es que todos somos iguales, ¿no? Aquí, no. Bueno, no todos somos iguales, vamos a ver cuáles son esas diferencias que se convierten en desigualdades o a la inversa y provocar foros de diálogo, ¿no? Para poder avanzar. Yo diría que una desigualdad muy significativa en la línea de lo que estás diciendo es que, concretamente, creo que esto ocurre, es una tendencia mundial, pero en el caso de América Latina es enormemente significativa, enormemente fuerte esta tendencia, es una tendencia a una privatización de la educación con un desmedro de la educación pública, y ya ahí comienzas con una desigualdad. Si es que, efectivamente, tú dejas de atender, pues, naturalmente, van a ir a la educación pública aquellos sectores sociales que no tienen los medios para ir a la educación privada. Y si tú, a través de determinado tipo de mecanismos, comienzas incluso desde el Estado a robustecer la educación privada en desmedro de la educación pública, estás dividiendo a las clases sociales, en definitiva, estás dando un tipo de educación diversa y, por lo tanto, proveyendo de competencias a los educandos, proveyéndoles de competencias, en unos casos están mejor preparados, tienen mejores competencias, y en el otro caso, en el del Estado, peores competencias. Entonces, claro, esto es enormemente significativo, eso es distribución del poder, evidentemente. Entonces, el Estado estaría un poco como para equilibrar, es lo que debería hacer, pero sabemos que frecuentemente lo que hace es exactamente lo contrario. Lo que hace el Estado a veces es desequilibrar, contribuir a ese desequilibrio, en definitiva. Sí, sí, en eso, sí, de acuerdo, por supuesto, ¿no? Pero incluso más allá de eso, como hay niños y niñas simplemente en un sistema social dado, digamos, ¿no? Pues por las pertenencias, cuando te adscribes o te autoadscriben a un determinado grupo, como ya, de alguna manera, efectivamente, las expectativas que se vuelcan sobre ti o las oportunidades, entre comillas, que se te... Quería volcar una cosa que también tuvimos en nuestra privada discusión anteriormente, que, José Ignacia, tú hablabas de inclusión, de la confusión entre inclusión... E interculturalidad. ¿Podías a lo mejor hablar un poco del... porque eso también nos lleva otra vez al campo práctico, ¿no? Sí, nos lleva al práctico... Yo parto, como siempre, porque, en fin, que es mi campo de aspectos de carácter teórico. La inclusión, el término inclusión, significa exactamente, si uno hace el estudio etimológico del término, significa traer al otro y encerrarlo en mi propio mundo. Eso significa inclusión. Generalmente se entiende el término inclusión cuando hay políticas de inclusión. Los estados a veces tienen incluso, si no, ministerios, pero por lo menos direcciones generales dentro de los ministerios, de algunos de los ministerios, sobre el tema de la inclusión. Y de lo que se trata fundamentalmente es de ver cómo ayudo al otro, en el mejor de los casos, ¿no? Cómo ayudo al otro a que venga dignamente a mi propio mundo. Pero eso sí, abandonando sus propias pertenencias culturales en el camino. Impositivamente, ¿no? Despojándole de sus valores, despojándole de sus religiones, despojándole de su cultura, etcétera. Entonces, el otro, al pasar por ese trecho, llega hasta mí y ya puedo dialogar con él, ¿no es cierto? Pero eso, ¿qué significa? Eso no es interculturalidad. Al revés, eso es la negación de la interculturalidad. Eso significa que en la práctica esa, aplicar eso nos lleva justo al contrario, ¿no? Sí, nos lleva justamente a lo contrario. Esa es mi consideración. Carmen, ¿qué piensas? Cuando se piensa en términos de inclusión, de integración, al final son, se suele convertir en prácticas impositivas, ¿no? Yo creo que la interculturalidad hay que pensarla como una, es un espacio, una excusa para pensar en relaciones sociales y para poner sobre la mesa, bueno, pues qué implica, digamos. Todo este tipo de problemas. Ahora hay que ver incluso que a veces quienes, en las prácticas, por ejemplo, de interculturalidad, a veces quienes se oponen y ponen cierta resistencia son precisamente aquellos a los cuales va dirigida la acción intercultural. Sí, porque no deja de ser muchas veces una imposición, ¿no? Yo creo que aquí no vamos a llegar mucho más lejos hoy. Es que esto da para mucho. Y te agradecemos mucho tu venida y casi casi nos queremos irnos también a la teoría porque es más aplicable. Gracias por venir. Muy bien, pero así es en estas cosas. Sí, lamentablemente no tenemos más tiempo para continuar esta interesante conversación sobre la utopía y la práctica de la interculturalidad. Agradecemos su presencia y sus palabras al filósofo José Ignacio López Soria, que ha venido invitado por las profesoras Waltraume Lauer y Carmen Osuna, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. ¡Gracias!